información caliente caliente de última hora siempre por acá por sin mentiras y ya es prácticamente un hecho menos de 20 edificios menos de 20 edificios y menos del 1% de la ciudad de barnut está controlada por las tropas del comediante con lo cual hoy las fuerzas de asaltos wagner han colocado han hondeado la bandera de la federación en varios de estos edificios con lo cual con lo cual repito es cuestión de horas de días para el control total ahorita mismo las fuerzas de la federación controlan el 99 por ciento 99 por ciento y lo ha dicho dennis push y link es el jefe del don ex y también lo dijo recientemente el diario build el diario alemán build que dijo que menos del 1% está controlado por las tropas del títere comediante que ahora tienen un dilema o seguir enviando seguir enviando carne a la picadora por los flancos donde han sido reforzados por la fuerza de la federación o mantener esas tropas de las mejores que tienen entre ellos tropas legionarias para la famosa contra ofensiva y todo parece indicar que el títere ya está claro que no va a seguir enviando gente a la picadora de carne porque entre otras cosas los flancos han sido cubiertos enormemente por las fuerzas de la federación en los últimos días y las tropas de asalto wagner han estado día y noche martillando y sobre todas las cosas avanzando si hace una semana estaba un 3% de conquistar el 100% ahora está a sólo 1% de conquistar ese 100% y ya es cuestión de horas y de días ya esto llegó a su final los wagner avanzan y las tropas de la federación que lo están cubriendo a través de los flancos y de los discos y de los distintos escenarios están también reforzados y avanzado y avanzando y otra cosa que es muy importante hay ahorita mismo una fortaleza que está siendo martillada constantemente por los barnes por los wagner se llama la mar la fortaleza dominó allí encierra una gran cantidad de de soldados del comediante pero cada día se le hace más difícil mantener esa posición y están retrocediendo poco a poco con lo cual con lo cual las pérdidas ahora mismo son catastróficas podríamos decir y por eso la el alto mando del comediante ha decidido casi que es un hecho no seguir enviando tropas porque ya se ven que que no pueden controlar ya la situación no pueden seguir arriesgando para la contra ofensiva y de esos 20 edificios ya van gran estado avanzando día y noche ya deben quedar por lo menos 12 o 15 y de allí pues nada de allí nada se estaría expulsando a todas estas tropas del comediante y vamos a ver qué va a venir posteriormente repito repito autoridades de la federación ya lo dan por descontado y los mismos medios occidentales a través del diario alemán belt también que la posibilidad de la toma completa al cien por ciento de batmut ya está al caer ya es cuestión de horas o de algunos días muchas gracias nos vemos pronto